Desde Valdebebas, en España, y es que hoy la selección entrenó, está tu equipo completo, tengo dos cositas que contarte, amigo o amiga. La primera es que Rui Díaz hoy llegó sobre las 6 de la tarde a España. ¿Cuál es la diferencia horaria, señor César Sánchez? Usted es que es un tipo de mundo, que conoce las Europas y más. Más Colombia, yo sé, pero... Siete horas. Bueno, a las 6 de la tarde llegó Rui Díaz y fue el último en incorporarse a la selección peruana de fútbol, ¿no? Hay cositas para contar, como por ejemplo, ¿sólo faltó el Tato, me preguntan? No, también faltó, y se encienden las alarmas, el piruviano Gianluca Lapadula, que estuvo el día de ayer porque en los primeros entrenamientos se hizo sobre todo gimnasio, pero hoy no apareció en el terreno de juego con sus compañeros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aparentemente la información que uno, en una vocación periodística óptima, consultando... No tenemos que estar en España ahorita, nosotros, en ese momento, para saber lo que acontece. Lo que sabemos es que aparentemente tiene una torcedura de tobillo en... Ahí está Canchita González, les voy a decir algo de Canchita ahorita. Bueno, torcedura de tobillo para Gianluca Lapadula en el último partido en el que Cagliari ganó 4-0 con doblete de Il Piruviano y además con asistencia, con pase-gol de Gianluca. Pero, para que no se asusten, porque ya empezaron a decir ¡Uy, ahora Ruiz Díaz! ¡Uy, ahora con quién persiliza! Si no tenemos a Lapadula, mejor no juguemos. Tranquilos, chicos, porque lo que les voy a decir es lo siguiente. Hoy les dieron la tarde libre a la selección. Se fueron a pasear, ¿no? Un poco a conocer Madrid, un poco a dar una vuelta, yo creo que ya la mayoría conoce, pero dar una vueltita por Madrid siempre es bacán, ¿no? Entonces, un futbolista sentido que sale a caminar y a pasear en su día libre cuando tiene un malestar de tobillo es improbable, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Bueno, lo más probable es que por precaución hoy, porque presenta molestias Lapadula, no haya sido parte de los entrenamientos como corresponde, pero esa salida a caminar, a pasear, a gastar unos cuantos miles de dólares seguramente en las tiendas de Madrid, porque Madrid es caro, teco, ¿ah? ¿Madrid? ¡Ah! Y uno habla como si hubiera estado, pero uno tiene que preguntar, nomás, la gente que ha ido, se cita, me ha contado que es caro. Y bueno, seguramente comprando, me parece que se fue junto con, me parece que Tapia, no estoy seguro, pero bueno, Lapadula hoy partió, les dieron el día libre y en esta caminata podemos presagiar que va a estar el sábado. ¡Tato! Y si no está Lapadula el sábado, ¿quién va? Y voy a hacer ahorita encuesta en vivo y en directo en Más Deportes. Señor César Sánchez, ¿quién reemplaza a Lapadula? Valera, me dice. Punto para Valera. Teco, ¿quién reemplaza a Lapadula? Valera, dos puntos para Valera. El señor Oscar Garrido, ¿quién reemplaza a Lapadula? ¡Ah! Brian se la juega, no Brian es Inchela. Brian, ¿quién reemplaza a Lapadula? No, uno te pedí hermano, me dio cinco nombres. Bueno, para la mayoría Valera, por características de repente y además porque Ruiz Díaz carga con una pesada cruz por el hecho de ser un futbolista que no... 24 partidos sin anotar con la selección. No es dato menor, pero, permíteme decirte algo, tampoco es un dato menor tener claro algo. En el partido contra El Salvador, ¿se acuerdan? Ya Reynoso estaba con nosotros. Seleccionó, ¿se acuerdan Ruiz Díaz? Seleccionó al final, no pudo ser parte del partido, etc. Bueno, Ruiz Díaz está siempre convocado. Es decir, nosotros podemos tener una opinión, ¿no? Yo tengo la mía, usted tiene la suya seguramente respecto a Ruiz Díaz, que nadie va a discutir. Es un buen delantero, es un buen delantero sobre todo en club, pero en la selección no ha funcionado. Ya me lo decía César Sánchez, 24 partidos sin anotar con la selección de fútbol para un delantero, es, no sé, como que seas carpintero y no puedas clavar un solo clavo en seis meses. Me parece que lo de Ruiz Díaz va a pasar por otro lado, por un tema de confianza, y la confianza que le tiene Reynoso me parece que es súper relativa y que no tiene espacio para discusión.